Compadre La bomba se quedó, compadre Mi chula, Iguana El arroyo se secó Y por eso la sabana Y por eso la sabana Y por eso la sabana De sentimiento Y por eso la sabana De sentimiento murió Iguana mía, para donde vas Voy para el pueblo de soledad Será mentira, será mentira Lo que está diciendo la gente acá En este pueblo no hay novedad Y si la hubiera poco será Alarita antea Alarita antea Sube al palo Buena fea Su colita Su piecita Su piecita Su rodilla Rodilla La rabadilla La rabadilla Su cadera Su miguito A la jea jea 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 Una iguana se subió A la cumbre de una ponte Una iguana se subió A la cumbre de una ponte El garrobo se murió El garrobo se murió Y el garrobo se murió Y el garrobo se murió Ay, en la punta de silla, esto sí que está pelón. Iguana mía, ¿para dónde vas? Voy para el pueblo de Soledad. ¿Será mentira o será verdad? Lo que está diciendo la estrella. Quieres, no hay novedad. Con este cuento de libertad, guitarista. ¡A la jea, jea! ¡A la jea, jea, jea! ¡Sube el palo! ¡A la jea, jea! 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 ¡A la jea, jea, jea! ¡A la 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 jea, jea! Dicen que el agua no muerde, pero yo digo que no Hay un hombre que se muerde y le llaman mordelón Hay un hombre que se muerde y le llaman mordelón